Estamos de vuelta, bueno, momento de analizar la economía, válgame, esta realidad no nos da un respiro, Rodolfo de la Torre. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí. Oye, el día de ayer, el titular de Banco de México nos dice que la desaceleración es más grande la que ellos esperaban. Lo dijo ahí en el evento de Banorte, la verdad me dejó bastante inquieto. Si Banco de México no la vio venir, ¿quién la vio venir? Bueno, por supuesto que esto es preocupante porque hay un contexto internacional en donde, pues sí, las cosas no parecen marchar suficientemente bien. Y eso va a tener implicaciones para el presupuesto que se va a presentar el 8 de septiembre y en donde habrá que hacer ajustes. Pero también un antecedente que me parece importante comentar es que hoy se presentaron las cifras de inflación y hay un pequeño, muy pequeño margen de maniobra para las autoridades, en este caso las autoridades monetarias, en el sentido de que la inflación está por abajo, ligeramente por abajo de lo que es el límite superior del objetivo. A lo que me refiero es que se pretende una inflación entre 2 y 4% y resultó ser la inflación de 3.26%, la inflación dura, la que puede ser controlada, 3.7%. Con esto lo que vamos a tener es que, pues, esta baja en las tasas de interés que tuvo el Banco de México, posiblemente pueda proseguir si existe, pues, confirmación de que la inflación está bajo control y empiezan a pesar las preocupaciones de crecimiento económico. Pero lo que no va a haber duda es que el gobierno va a contar con menos recursos por la desaceleración económica, ya lo advierte el gobernador del Banco de México, y hay que, pues, empezar a recortar otra vez. El 2% del que nos hablaba Mario Delgado y que tú y yo comentábamos la semana pasada, ya es una quimera. No se ve. Está muy lejos. El consenso entre los que están pronosticando es de aproximadamente 1.6% en el cierre del año, quizás llegando al 1%. El último trimestre, no el promedio. Estamos en, exactamente, el cierre podría llegar al 1% en el mejor de los casos. Eso quiere decir menos gasto, menos inversión, menos consumo, por lo tanto menos impuestos, para decirlo claramente. Sí. Ahora, la manera en que los gobiernos resuelven esto, pues, es encontrando métodos para traer más recursos al tesoro público. Impuestos. Y el presidente le dice a su secretario de Hacienda, hazle como quieras que aquí no vas a subir ni un impuesto. Entonces, traes menos recaudación, no puedes subir impuestos, y de pronto nos encontramos con que el maestro Herrera, secretario de Hacienda, porque no fueron los diputados, ¿eh? Así es. Es él, está pensando abrir el cochinito del fondo de estabilización, que es, pues, estos fondos que hemos traído justamente con el petróleo, estaba muy bien, que traemos como 300 mil millones, no es un mal, digamos, una mala cantidad, y abrirla y sacar un tercio para financiar el desarrollo del 2019. ¿Es responsable? ¿Es irresponsable? ¿Qué les dirías tú? Yo diría que es riesgoso, que probablemente hay circunstancias que ameriten hacer uso de esos recursos, pero con un, digamos, una precisión milimétrica, porque lo que estamos también pensando es que esto es aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto, no es una cantidad que dé un margen de maniobra muy grande, y normalmente lo que se hace con este fondo es utilizarlo para coberturas del precio del petróleo, es decir, que si sigue bajando el precio del petróleo, nosotros aseguramos un precio porque compramos un seguro para ello, y entonces tenemos cierta tranquilidad en ese flujo de ingresos. Ese es el enorme riesgo. Déjame si entiendo bien. ¿El seguro te lo dan porque tienes ese fondo de estabilización? Lo compras el seguro, es como si yo me comprara el que me van a dar cierto precio garantizado, pero el problema es que si se empieza a usar para otros propósitos, es posible que eso... Si en lugar de comprar el seguro, ya no tengo ese dinero. Si en lugar de comprar el seguro me lo gasto, igual los precios del petróleo bajan, y lo que me estoy gastando por un lado, no lo voy a poder recuperar por los precios del petróleo. A ver, ¿qué crees que se encuentra en la cabeza de Herrera? Es que son muchas restricciones las que le está poniendo el presidente para maniobrar. Exactamente. Yo creo que una parte de lo que el secretario de Hacienda va a tener que pensar es cómo afinar nuevamente los programas sociales, afinar los proyectos de inversión, darles cumplimiento, pero quizás con más restricciones, menor cobertura, menor tamaño de algunas de las inversiones que se han pensado. Sacrificar el gasto social. O retrasar la expansión de ese gasto social y sobre todo de los proyectos de inversión. Esto lo que significaría es ganar tiempo. Bájale un poco la inversión a Dos Bocas, aunque se te vaya para el siguiente año. Bájale la inversión del aeropuerto de Santa Lucía, al fin que está la suspensión a los amparos, por ahí. Eso incluso puede ayudar. Sí, la idea sería bajar ese gasto, posponerlo, ganar tiempo y esperar a que la economía se recupere. Y quizás llegar a tiempo para una reforma fiscal. Está preocupante. ¿Cuándo vamos a empezar a saber por dónde viene el humo blanco en los criterios para el presupuesto y la ley de ingresos? El 8 de septiembre se presenta el presupuesto y ya va a estar acompañado de información acerca de cómo va a lucir la economía. Los precriterios se presentaron en abril de este año, pero mañana hay noticias importantes. Mañana se presenta la cifra del Producto Interno Bruto definitiva, no la estimación que hizo Inegi. Y otra vez va a renacer el tema de si vamos a entrar en recesión técnica o no. Independientemente de la cifra, ya estamos en la situación crítica. Pues ya hablaremos de próxima semana. Yo lo único que sí diría es, después de ver lo que pasó en Argentina y con los mercados, andan castigando con su látigo, con el látigo de su desprecio. A ver si no nos pegan acá también, si no le atinamos bien a este proceso. Hay que caminar de puntillas. De puntillas y con gracia. Vivir con gracia. Muchísimas gracias. Un gusto estaría. No sabes cuánto te agradezco. La oportunidad es tu comentario.